¿Qué es el Espíritu Santo? En ese tiempo me ponía de mal humor porque estuviese sudando, porque afuera estuviese lloviendo, porque cualquier cosa ya me sacaba de ese estado en el que trataba de permanecer en ese momento, en ese tiempo de paz en mi vida. ¿Te ha pasado? Bien, pues el Espíritu Santo me hizo esta pregunta. Si te dijeran en este momento que en tu cuenta bancaria tienes un millón de dólares y que te los acabas de ganar por medio de ese ticket de lotería, ¿cómo te sentirías? Me quedé pensando y dije, me sentiría muy bien, tendría la mejor actitud del mundo y pareciera que todo es como que lo vería color de rosa. Y me dijo el Espíritu Santo, bueno, lo que pasa es que estás mal enfocando tu actitud. La actitud en un hijo de Dios tiene que estar basada en lo que le estás creyendo a Dios, no en lo que estás recibiendo en el momento. Así que le dije al Espíritu Santo, necesito que me ayudes, ¿cómo puedo hacer para creerle más a Dios? Yo trato, pero pareciera que vienen cosas externas y pareciera que cada vez se vuelve más difícil esto de creerle a Dios. Y el Espíritu Santo me contestó lo siguiente, tienes que disponer tu corazón. Y yo dije por dentro, eso suena muy fácil, pero ¿cómo podría hacerlo? Y me dijo él, bueno, así como suena de fácil, así es realmente. Disponer tu corazón a Dios es empezar a tener una vida de santidad, empezar a agradar a Dios siempre. Y me agregó lo siguiente, date cuenta de esto. Como cuando te encontrabas en pecado, pareciera que la vida te golpeaba cada vez más fuerte. Y date cuenta, como ahora que estás intentando perseverar en santidad, si bien es cierto que te falta tu carácter, pero fíjate como la salud en tu casa, en los tuyos, ha sido recobrada. Date cuenta como tu economía de a poco va mejorando. Y dije, tienes toda la razón. Entonces me dijo, no te canses de hacerlo bueno. Sigue perseverando en santidad. Porque cuando un hijo de Dios ora a través de ese permanecer en santidad, comienzas a obtener ese favor de Dios. Y ese tiempo de prueba para tu vida se convierte en un tiempo dulce y agradable, en el que se vuelve mucho más fácil seguir caminando a pesar de no ver en el momento. Escrito está en la palabra de Dios también, que caminamos por fe y no por vista. Definitivamente cuando cambiamos nuestro enfoque de tener una buena actitud en base a lo que le estamos creyendo a Dios y no en base a lo que estamos recibiendo, comenzamos a tener una actitud que se vuelve diligente, una actitud que se vuelve positiva completamente, una actitud en la que podríamos estar y cosechar mucho más de lo que nosotros le hemos pedido a Dios, porque solamente le estamos creyendo a Dios. En la palabra de Dios también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hoy declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes comienza a tener esta fe de creerle a Dios por medio de disponer tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas bendiciones a todos. Amén.